El diputado Omar González Moreno nos acompaña a esta hora. Diputado, le planteaba que usted asocia a estos diputados quienes se han separado de la Asamblea Nacional con el líder político Enrique Capriles, pero ¿cuál es la razón? Usted decía, bueno ellos sabrán, pero ¿ustedes tienen alguna sospecha de por qué ellos tomaron la decisión de separarse de Sucurul? ¿Sí me escucha, verdad? ¿Diputado, me escucha? Creo que no me oye. ¿Diputado Omar, me oye? Perdona, problemas de conexión y conectividad. No, no, no se preocupe. A veces tengo audio, a veces no. Yo sé. Sí, no, es que estamos teniendo mucho problema con la conexión. ¿Ahora sí me escucha? ¿Sí me oye, diputado? Ahora sí te oigo. Ok, le planteaba, gracias por la paciencia, porque bueno, hay que tener paciencia para esto, y sobre todo a nuestra audiencia. Le planteaba que además de decirnos en la parte anterior que ustedes, bueno, ellos sabrán por qué se separaron de la Asamblea Nacional, pero ¿ustedes tienen alguna sospecha de cuál es el por qué en este momento, cuando mañana ya se supone que es el gran día en el que se ratifica la legitimidad de la Asamblea que ustedes mismos permitieron que se mantuviera en el tiempo? No, son especulaciones las que puedo dar. Ok. No sé exactamente. Algunos incluso hablan de un cálculo político pretendiendo que el líder de este grupo pudiera optar por la candidatura presidencial en el año 2024. Pero, como te digo, estas son especulaciones que hemos leído en medios de comunicación social, en columnas de opinión, en redes sociales. Yo creo que al pueblo venezolano Enrique Capriles le debe una respuesta. Y los diputados que tomaron esta actitud, después de haber sido privilegiados con posiciones a través de estos últimos cinco años de periodo legislativo, también le deben a sus electores y al pueblo venezolano una explicación de por qué actúan de esa manera. Ok. Diputado, sobre esta publicación del Washington Post, que habla de esta comisión que debía rescatar los activos en el exterior. Ya usted y esta servidora habíamos conversado sobre eso, sobre esa denuncia. En verdad, el Washington Post dice que conversó con testigos, que tienen documentos, pero los supuestos involucrados han desmentido o han dicho que esto no tiene ningún asidero. Y los denunciantes entrevistados, quienes dicen que supuestamente se había pedido una comisión, un enviado, digamos, a hacer lobby con esta empresa que iba a rescatar esos activos, supuestamente había pedido miles y miles de dólares como de comisión. Ellos no solo lo desmienten, sino que dicen que quienes acusan a estos enviados del gobierno interino habían sido previamente acusados de un supuesto fraude y por eso el gobierno interino o estos enviados decidieron no llevar adelante ese trámite. Además, esta figura de la Comisión de Rescate de los Activos, el señor Troconi, fue interpelado por la Asamblea Nacional. ¿De todo esto, con qué se queda usted? ¿Qué es lo que les preocupa y qué es lo que ahora preguntan? ¿O de lo que quieren tener respuesta? Bueno, esta investigación se hizo a instancia de la fracción 16 de julio. Esto pasó a la Comisión Permanente de Contraloría y se abrió una averiguación. Todo esto viene en relación con un hecho que también nos opusimos de manera frontal, como fue la ley para la recuperación de activos de la República en países extranjeros. ¿Por qué nos opusimos? Bueno, desde el comienzo habían pagos de comisiones altísimos. Esto es lo que se conoce en el mundo como especie de cazarrecompensa. Es decir, nos parecía que esta era una actividad que debería cumplir el procurador ad hoc y en caso de que necesitaran, por ejemplo, contratar a unos especialistas para investigar dónde estaban esos fondos robados a la República, pues lo hiciera. Pero que fuera de la manera más transparente. Y bueno, en esta negociación veíamos que era precisamente la recuperación de unos activos, unas deudas que tenían o que tienen con la República de Venezuela los países miembros del llamado Petrocaribe. Que son deudas que están allí ubicadas, que cuando vuelva la democracia en el país podría ser recuperada de manera eficiente, como el oro que están depositados en el Reino Unido o como los depósitos que están en Estados Unidos o como los que están en otros países regados, que es producto del saqueo. Ok, a ver si retomamos la conexión. Diputado, ¿me escucha? Allí como que estaba la señal del diputado, a veces está en rojo, rojo. Es decir, que allí no hay esperanza y después se coloca en verde. ¿Lo tenemos de nuevo? Diputado, ¿me oye? ¿Está seguro? ¿No lo podemos rescatar para que cierre? A ver si lo podemos lograr, porque es muy importante que, es que este es un tema muy bien delicado y me gustaría sobre todo plantearle o preguntarle si al final ellos en esa interpelación pudieron probar algo de que hubo la intención o que al final alguien en el gobierno interino se quedó con parte de estos 40 mil millones de dólares. Eso es lo que más le interesa saber a los venezolanos, porque puede haber acusaciones, puede haber un intento de transacción, pero se concretó la transacción, alguien se quedó con parte de esas comisiones, alguien hizo, llevó adelante un trámite no autorizado por el gobierno interino, alguien se extralimitó, como decía por ejemplo el controlador designado por el presidente interino Juan Guaidó, que había personajes dentro de estas transacciones que se habían excedido en lo que era su función o las órdenes que les habían dado. Entonces, lo que más nos importa a los venezolanos es saber si alguien logró probar que este supuesto delito de corrupción o de coima o de lo que fuera se materializó, se hizo tangible. Eso es lo más importante. Pero bueno, como se han dado cuenta, nos ha costado muchísimo la conexión con el diputado Omar González. Yo sé que el productor está intentando, está intentándolo. Y si no, abrimos un ratito con el bloque anterior para por lo menos cerrar ese tema. Vamos a hacer la pausa y vamos a hacerles una invitación. La misma invitación que hemos estado haciendo durante todo este tema de la pandemia, porque es súper importante seguirnos apoyando. La pandemia no se ha acabado. Cambiamos de año, de calendario, digamos, de página en el calendario, pero en verdad la amenaza sigue allí, el COVID sigue allí, y eso amenaza no solo a nuestra salud, sino también a los empresarios que con tanto esfuerzo han levantado sus estructuras. Entonces, por eso es que siempre desde aquí, desde BTV Online, vamos a estar apoyando a nuestros empresarios locales. Por ejemplo, Barbecue 58, Barbecue 58 es un local que además, aún en momentos de crisis, no deja de mostrar calidad, suprema calidad en sus productos, en la ejecución de ese menú, y obviamente en esto que los distingue, que es la carne asada a la leña. Barbecue 58 es un restaurante donde el sabor no solo depende de la excelente calidad de los cortes, sino también de la forma en la que son cocinadas, debido a que esos humos de la leña que usan para asarlas, influyen de manera notable en ese delicioso sabor final. Es súper fácil ordenar el pedido, solo tiene que llamarlos al 305-890-4692, o también puede pedir sus órdenes por Uber Eats, DoorDash o Postmates. Barbecue 58, Our Grill, Our Rules. Regreso enseguida con más, si la conexión lo permite.